Padresmodernos.com Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte desde este estudio híbrido Arcanasa Holding y bueno, darte las primicias de lo que será nuestro programa de educar desde la concepción. Para eso, pues bueno, traje ahora todos nuestros personajes, todos los amigos que van a colaborar con nosotros, todas las etapas del embarazo, cómo es que se desarrolla el cerebro y cómo este de alguna manera afecta la estructura del ADN. Vamos a hablar de nuestro maravilloso cerebro, qué sucede en cada una de las etapas y por qué los niños, los adultos tenemos ciertos comportamientos, ciertas tendencias, qué es genético, qué no es genético y cómo podemos ayudarnos después de ya haber nacido, después de haber pasado el proceso del embarazo. Yo soy Celida López, te doy la bienvenida a este programa de Padresmodernos.com El aprendizaje requiere forzosamente emociones y experiencias. En el libro Educando desde la Concepción tomamos en cuenta todas esas situaciones, pero además necesitas el movimiento para que tu amígdala cerebral se active, para que las emociones se activen. Requieres que tus niños tengan experiencias artísticas, que tengan experiencias musicales, que aprendan un instrumento musical para activar sus estructuras neuronales. En el libro de adolescentes también te explicamos cómo las ondas cerebrales que activamos en la infancia y durante la adolescencia son tan importantes para que las funciones del cerebro se activen de manera permanente. Los adolescentes son nuestra llave del éxito. Hay que ponerles muchísima atención. Así es que estos dos libros, Educando desde la Concepción y Adolescentes, son libros que te permitirán trabajar con los tres cerebros, con nuestro cerebro reptiliano, mamífero y la corteza cerebral, pero sobre todo entender por qué la conducta de los adolescentes está basada en el cerebro reptiliano y la corteza cerebral madura tan tarde en esta evolución. Muchísimas gracias. Quédate con nosotros y escucha lo que tenemos para ti. Todos los niños que son acercados al arte y a la música, más tarde se van a convertir en niños con muchísima capacidad intelectual porque están despertando todas aquellas neuronas que no estimulaste cuando estaban chiquitos. ¿Ok? Y la tercera cosa que hace un cerebro reptiliano es que para aprender necesitas moverte, se nos dio darles las líneas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hacemos en el salón de clase? Lo mismo que están haciendo ustedes también. ¿Verdad que sí? Sentados. Entiendo una persona. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos? Movernos. Todos. Realmente necesitamos estar en movimiento. Cuando tú te mueves, si eres por favor, no te acceder. Acorda sus brazos, piernas, su cabeza, destíguense. Saludan a mi al lado. ¿Ok? 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 Cuando ustedes hacen este movimiento, cuando ustedes rompen, lo que está el cerebro haciendo es... ¿Qué verdad? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Ok? Y entonces, exactamente, activa todos sus sentidos para lo que va a suceder. ¿Qué sucede con el arte de las sesiones? ¿Qué sucede cuando tú estás pintando, estás haciendo un cuadro? Gaby, no sé si me podrías hacer un favor, pero si les... ¿Están allá atrás? Las tuyas y las de... ¿Por qué? Les voy a dar... Porque bueno, si les estoy sugiriendo, también les voy a dar la solución. Tenemos un extraordinario maestro de gitana. Gitarra, este, cuatro, eléctrica, ¿cómo se llama la chiquita? ¿Qué? El que... Bueno, instrumentos de cuerdos. ¿Ok? Y tenemos a nuestra maestra de arte, que la verdad, hace unas cosas sensacionales y maravillosas. Y ustedes pueden acercar a sus hijos, hacer ese tipo de cosas. Pero no nada más a sus hijos, sino a ustedes. Ustedes necesitan hacer cosas nuevas. ¿Y no me... en este porcentaje? Claro que sí. Ahorita, el porcentaje con un instrumento musical es del 69%. ¿Qué instrumento musical? El que quieran. Realmente, lo que les sucede al cerebro, es que al mover todas las ondas sonoras de la cabeza, al tocar el instrumento, todo lo que haces para coordinar un instrumento, tocar una guitarra, tocar una batería, sobre todo los muchachos que están en banda, buenísimo que los apoye. Si su hijo quiere estar en la clase de arte, ¡apóyelo! Es que yo quiero que sea un abogado, pues no va a ser un buen abogado porque no estás estúpulando a sus condiciones de neuronales. ¿Ok? Necesitas darle otro tipo de experiencias a los hijos. ¿Para qué? Para que el cerebro empiece a aprender de manera diferente. Porque les decía hace un momento, que todas las emociones, las guardan, tienen esto que se llama la carita de Pandora. La carita de Pandora, si tú le gritaste, ¡ay, lo guardo! Si tú usaste groserías, ¡ay, lo guardo! Si tú estabas chiquito y, ¡ay, qué niña, tan más chillón! ¡ay, lo guardo! Si tú no lo abrazaste, ¡ay, lo guardo! Si tú no hiciste el parto sónico, ¡ay, lo guardo! Si tú tuviste cesánea, ¡ay, lo guardo! ¿Ok? Si tú no lo deseabas, ¡ay, lo guardo! Si fue un embarazo, este, digamos, no planeado, no gastó, no estrés y problemas, ¡ay, lo guardo! ¿Qué sucede cuando llega la pubertad? ¿Qué sabe de ahí? Lo sabe. Y entonces dices, ¡es un niño que no lo conoce! ¡Ese no es mi hijo! O sea, ¡ah! ¡Era un niño tierno, adorado, precioso! ¿Y qué le pasó? En el lo que le dije, aquí hay una despartextualización. ¿A qué se refiere eso? Que como el niño está creciendo, el cerebro se desconcentra. Tiene que ocuparse el cerebro reptiliano de volver a ubicar ese cuerpo en el espacio. ¿Ok? Entonces, como está creciendo, al caminar, ¿no se han fijado que los muchachos son torpes? ¡Todos se les caen! ¿Verdad que sí? Y se sabe, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que su cerebro no tiene el sentido del espacio y del movimiento. No puede agarrar cosas porque se le caen. No puede jugar ciertos deportes porque no la hace. Y quiere pegarle a la pelota y falla. Y quiere jugar y no puede. Le va por arriba y le va por abajo y dice, ¿qué le pasa? Esa caja no está creciendo. ¿Y qué pasa? Que todo lo que es el sentido vestibular, que es un sentido del que nunca hablamos porque no tenemos cinco sentidos, pero no hace cinco sentidos, y el sentido vestibular lo que hace es que nos ubica en el espacio-tiempo. ¿Ok? Y entonces, la profundidad, el ancho, el largo, todo eso lo hace ese sentido. Pero como estoy creciendo y me tengo que ocupar de poner otra vez mis canales y concentrar mis canales en donde van, no puedo ubicarme en hacer las cosas bien. ¡Ay, niña, tú eres bien torpe! Aquí va. Y luego resulta que el niño un día se enoja, te grita y te dice un chorro de cosas y dice, ¡oh! ¿De dónde lo sacó? ¿De él? De la carita. De la carita. Porque es indosciente. Él no dice algo que no le hayas enseñado. Él no responde algo que no le haya dicho. Todo lo que un hijo dice y hace, ¿qué crees? ¿Quién sabe con quién se junta este guardián? ¡Nada, no! ¡No! Yo lo oí de un doctor así como lo está diciendo. Dijo, el niño, el bebito cuando nace, ¿desde qué nace? Y tú hablas y gritas y le dices con amor y ¡ay, cómo lloras! ¡Ay, pero se me ha muy lindo! El niño está grabando todo. El niño sabe todo. Mamá no puede hablar. Y por último y para cerrar este día lo que me corresponde de esta pequeñísima conferencia es que nosotros aparte de que aprendemos a través del movimiento y las emociones si no hay movimiento y emoción no va a haber aprendizaje. Eso quiere decir que si en casa ustedes no quieren batallar con las tareas necesitan empezar a hacer cambios de ese tipo. ¿Ok? No gritarle no exigirle no... ¡Ah! Y menos hacer las tareas. Desde aquí un artículo bien grande ahí por favor de la importancia de que los niños batallen con las tareas porque lo que estamos haciendo es preparar su cerebro. Acuérdense que la corteza no madura hasta los principales pero requerimos que tengan información importante. Y cada vez que le hacen un proyecto el niño deja de crecer. ¿Verdad? Desde ese punto de vista. Pero es que le pidieron algo. Está bubún. Si él puede agarrar el teléfono me llaman a ver ahorita todo eso que hacen con el teléfono y hacer muchas cosas y resolverlas ¿Ustedes creen que no puede ser un proyecto pero si está mal empátima que lo va a hacer? Y ahí está la mamá hablando de mi papá y vas por favor a Hobby Lobby y compras este y compras lo otro y el todo y le vas a hacer el proyecto al niño pero no va a saludar a la vez pasada que es un proyecto que le quedó mal al niño y le dije que la mamá no quiero que ganen porque mira que la media de la ciencia y no vamos y no le dejan a ti no si le va a hacer la mañana ¿viste el proyecto? y ya le ha ido el trueno y ya le voy a sacar si usted dice que le va a poner la calificación a la mamá por supuesto a la mamá porque todos nosotros sabemos que ustedes fueron los que hicieron el proyecto pero ¿saben qué? no va a ir porque a mí me afecta nada yo estoy quedando bien con mi directora porque yo sé que fue el caso yo sé que les enseño mis chavitos pero ¿qué está haciendo para explicarles? el niño ¿ok? entonces esa es una la otra el niño los conoce más que ustedes mismos el primer la primera comunicación que tenemos con los niños es corporal y el 80% de la comunicación que tenemos los seres humanos cuando uno es corporal ¿ok? así es que si tú quieres involucrar a tu niño y decirle cosas que él ya te tiene leída porque fue lo primero que se pudo hacer de bebé los niños usan mucho la vista y te leen la cara y ¿saben lo que significa? todo eso y amontarles es un tema granísimo también que ahorita lo quiero tocar porque están afectando a los niños intelectualmente la información que no nos mandan ¿ok? pero independientemente de eso lo que yo les quiero decir es si tu niño y tú quieres cambiar comportamientos si tú quieres cambiar estrategias y ayudarlo a aprender mejor necesitas empezar a cambiar tu manera de comunicarte o tuya y entender que la tecnología está afectando mucho más de lo que se imagina y hablando de tecnología lo que me produce Alex Mesa Alex es un chico que se ha dedicado últimamente a trabajar mucho con este tipo de situaciones él es coach de vida a dar pláticas a los jóvenes es un chico que se dedica a motivar que trabaja en teatro que es maestro de teatro es piafrero también pero es un chico que trae una información que créanme que va a valer la pena y al final para cerrar con broche de oro porque esto no se acaba hasta que se acabe vamos a tener alguien de programas de colonias program para que les platique qué consiste por qué estas instalaciones y qué es lo que ellos hacen y si hay alguna manera de que nosotros como padres modernos podamos apoyar pues aquí estamos así es que y al final entonces vamos a platicar preguntas respuestas lo que quieran y cuando les termine les pueda preguntar a los hermanos de colonias ok gracias en verdad te interesa que tus hijos desarrollen habilidades superiores y se creen verdaderas redes neuronales estas son las actividades que requieren para que esto suceda gracias por estar aquí padres modernos punto com y y y y y y